de un posible traidor en la Suprema Corte de Justicia. Ya le están llamando de esta manera desde el día de ayer. Se trata nada más y nada menos que del ministro Pérez Dayán, a quien han bautizado como el yunes de la Suprema Corte. Y es que los comentócratas, la oposición, y hasta los manifestantes del poder judicial, le han llamado traidor a Pérez Dayán, todo porque ha sostenido durante este debate palabras que ya había dicho anteriormente en cuanto a la revisión de la constitución, reformas, reformas constitucionales, como es el caso de la reforma judicial. Y mire, uno de los comentócratas, Leo Zuckerman, escribe, la 4T tiene que conseguir el voto en contra de un ministro, de tal suerte que no haya la mayoría requerida de ocho. Necesitan un voto y en política esto se consigue con incentivos positivos o negativos. Hoy comienza el debate de la Suprema Corte de Justicia del proyecto del ministro González Alcántara. Y mire lo que comenta, dice, vamos a suponer que se requieren ocho votos de los once ministros que todavía conforman el pleno. Tres van a votar en contra, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreto Ortiz. En sus decisiones, este trío se ha caracterizado por ser cercano a la 4T. Pero ojo, quedan entonces otros ocho ministros. Siete ya presentaron su renuncia y van para afuera el año que entra. Son Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara, Mario Pardo, Ríos Farhat, Javier Lainez, Norma Piña y Pérez Dayán. Ah, y el otro, Luis María Aguilar, ya se va en noviembre. Pero ojo, señoras y señores, el que haya presentado su renuncia es prácticamente nada más para que este no no participar en el proceso del dos mil veinticinco, ¿vale? Ese sería el motivo. Eso no quiere decir que van a votar a favor o en contra o que ya tengan un pensamiento. Y dicen por acá, y lo comparan con Miguel Ángel Yunes Márquez, con lo que ocurrió. Dicen por acá, habrá un ministro varios dispuestos a, y bueno, ahí dice una palabra bastante curiosa, dice, en la política si una chaquetea tiene que hacerlo de manera completa. No hay medio, no hay medios. Chunes sigue en el Senado y para efectos prácticos ya es de Morena. Dicen por acá, al respecto de Pérez Dayán. ¿Cuáles fueron las declaraciones de Pérez Dayán que están dando la vuelta y están volviendo locos a los medios de comunicación? A los comentócratas y a la oposición, las siguientes, amigas, amigos. Vamos a escuchar lo que comentó frente a Norma Piña Pérez Dayán. Expreso, que lamento profundamente que aquellas instancias del orden electoral, tanto en el ámbito administrativo y después en el jurisdiccional, renunciando al ejercicio responsable de sus competencias, es así cierta si no cuestionadas, hayan privilegiado interpretaciones sesgadas que favorecieron intereses estrictamente personales. Por eso precisamente estamos aquí discutiendo. Concluyo, aceptando con el proyecto que los actores tienen legitimación para promover una acción de inconstitucionalidad, porque así se las permite precisamente la Constitución, la aquí analizada es, en mi concepto, total y absolutamente improcedente y ello conduce a sobreseer en ella conforme a los precedentes a los que me he referido. Por más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido que propone la propuesta sería, lo digo con todo respeto y exclusivamente en el fuero de mi propia persona, responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez equivalente, al forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad. Gracias, señora ministra presidenta. Presidenta, más para... Ahí están parte de sus declaraciones, amigas, amigos, un melodrama que está en estos momentos en la corte. Y es que se nota que Pérez Dayán está tambaleando en su perfil sobre la validación de la reforma al poder judicial, esto desde un inicio. Y es que miren primero las declaraciones que hace eh Luis María Aguilar contra Loreto Ortiz, contra específicamente también contra eh Lenia Batres, a quien eh dicen le dio una clase y no sé qué tanto, pero después Lenia Batres eh comprobó que este señor hizo declaraciones de las cuales pues son muy contrarias a lo que hoy piensa hablando de estas controversias constitucionales. Vamos a escuchar. Y es del señor ministro don Juan Luis González Alcántara. Por cierto que no es el ministro Carranca ni es el ministro Alcántara, es el ministro González Alcántara Carranca. Yo voy a hablar con toda mesura porque no creo que estemos en un mitin político para estar alzando la voz, tratando de que las ideas se sobrepongan a las razones por el simple hecho de tener la voz más alta. Yo creo que como se han afirmado una serie de circunstancias que creo que están faltando a la técnica del estudio. Habíamos dicho y la señora ministra presidenta lo enfatizó hace un rato que aquí no estamos tratando todavía la improcedencia, estamos viendo lo de la legitimación, pero ya se han pronunciado con multitud de argumentos que no tienen ni siquiera que ver con la litis que estamos aquí, por ejemplo que se han invalidado una gran cantidad de leyes, pues si se han invalidado una gran cantidad de leyes, ha de ser porque están mal hechas. Ahí está lo comentado por Luis María Aguilar, ¿no? Diciendo esto no es un mitin político, pues los que se han portado como políticos han sido prácticamente ellos, han sido ellos al llevar este caso innecesario, innecesario a estas alturas en donde están teniendo una afrenta política contra el poder ejecutivo, creyéndose más que el legislativo y agarrando sus atribuciones. Ellos lo hicieron político, señoras y señores. Escuche nada más lo que vuelve a decir Pérez Dayán. Palabras más, palabras menos, dice, no puedo decir qué debió llevar o no la constitución. Prácticamente con eso les dice todo. Amigas, amigos, vamos a escucharlo. Por estas declaraciones le están diciendo traidor a Pérez Dayán. Tan lo imaginó el propio poder revisor que en su momento y en la forma de integración de las cámaras estableció un límite infranqueable de 300 legisladores en una de ellas para que cualquier modificación a la constitución tuviera que ser motivo de un acuerdo entre la mayoría y las minorías. Si por descuido, si por equivocada interpretación o por la razón que haya sido esto, no se respetó. Y hoy tenemos los números que integran cada cámara y se producen cambios como los que hoy estamos analizando. Ya no es una cuestión que atañe a la Suprema Corte. Quienes en su momento decidieron repartir los escaños de cada cámara tendrían perfectamente claro que esas mayorías podrían llegar a decisiones como esta, a la cual yo me referí como una reforma irresponsable. Pero tan irresponsable la creo como atribuido a mí mismo. Tampoco podría decir que tengo las facultades para decir qué es lo que debió llevar o no llevar la constitución. Lo digo a propósito de los límites a los que se refirió el señor ministro Lainez, con los cuales también me preocupo. ¿Cuáles son los límites? Los límites tendrían que ser los que el propio texto supremo le puso a las representaciones legislativas sin exceder prescientas para que cualquier cambio constitucional tuviera que ser consensado con quienes pensaran igual que ellos y alcanzar las dos terceras partes. Eso no sucedió. Es precisamente a lo que hoy nos enfrentamos y de esta materia podemos esperar cualquier tipo de reforma que ustedes imaginen. Gracias, señora ministra. Pues fíjese, hasta no fue el único que le dijo este tipo de cosas a a Lainez, amigas, amigos. Explicando incluso el origen de los trescientos legisladores en las cámaras. De cómo la constitución a lo largo de la historia ha tenido que tener ciertas modificaciones para poder defenderse a sí misma. Y aunque calificó la reforma judicial de irresponsable, añadió que la corte no puede intervenir en la naturaleza de las decisiones legislativas. A quienes se le repartieron los escaños sabían que las que que las mayorías iban a hacer cambios. Tan lo imaginó. O sea, literalmente está aceptando que la Suprema Corte de Justicia no puede hacer, no puede hacer nada. No puede mover un déo. Pero bueno, amigo, amigo, traidor, héroe, patriota. Estaba haciendo nada más su trabajo. No hay nada que agradecerle. Hay que agradecerle. ¿Qué opina usted al respecto del ministro Pérez Dayán? Lo voy leyendo allá abajito en los comentarios.